Señores, como ya habíamos prometido, tenemos como invitado a don Freddy Pérez, que es un hombre amigo de este programa, y justamente es de la dirección política y es el secretario de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Fuerza del Pueblo, y por demás tiene el compromiso en la línea noroeste, en Montecristo y otros pueblos, ¿verdad? Sí. Así que la bienvenida aquí a Enem Meridiano, y entonces el hombre ha estado impresionado por los datos que hemos dado de Montecristo y nos agrega el caso de la construcción de la carretera Duarte, de la que se dirige el Cibao. Así que quisiéramos saludarle, darle la bienvenida y que hagamos una breve evaluación de este tipo de obras. Sí, muchísimas gracias por invitarme y permitirme comunicarme con los que miran este programa, que están en su casa a esta hora, los que están comiendo o van a comer, ¿no? Esa es la oportunidad que tiene la televisión. Yo diría que lo que le pasa al gobierno es que no planifica. Al no planificar no tienen forma de darse cuenta el tiempo que puede tener una obra y los recursos. Hacen contrato, entonces cuando piden los planos no hay planos, y si hay planos entonces no pagan, y las cosas no caminan, porque la obra responde a una planificación, toda obra. Por ejemplo, lo que ustedes decían, en la presa de Montegrande, salió una funcionaria desmintiendo, de que eso está para el 27, quizás está lista. ¿Por qué? Porque faltan los canales para irrigar la tierra, faltan los tubos para alimentar los acueductos, para reforzar los acueductos de la zona. Lo más importante, las turbinas. Y las turbinas no aparecen en una farmacia. Las turbinas hay que mandarlas a hacer con antelación y pagarlas. Se manda a hacer al exterior. Sí, sí, sí. Entonces, para producir la energía eléctrica. Entonces, llevan al presidente a inaugurar. ¿Pero a inaugurar qué? La autopista Duarte, que iba a estar lista. Pero la autopista Duarte es un desastre. Desastre mayúscula, que pasan accidentes todos los días. Ahora, como yo tengo que cruzar prácticamente todos los fines de semana, porque el Superviso, Mara, Montecrítica, Jabón y Santiago Rodríguez, han aumentado la señalización, porque había tramos que no había señalización. Y tú pasabas una hora y te cambiaban. Entonces, pasan muchos accidentes. Aparte de que han cambiado las pendientes. Nosotros como gobierno, el próximo gobierno, vamos a tener que volverle a intervenir. Porque pavimentan un tramo y el otro, la calidad es de un tramo diferente al otro. Y va a haber que intervenirle. Entonces, si tú ves el murito que está ahí en la 27, que pudo haberse hecho en un mes, mire el tiempo que tiene. Entonces, todo... Estamos hablando de 27 con Máximo Gómez. Eso en un mes se hacía, perfectamente. Porque el muro, cuando yo me tocó hablar, en el 9 que me invitaron hoy mismo, yo decía, eso es un cubre de falta. Porque eso es roca. O sea, no es un muro que está sosteniendo un talud. O sea, tú lo quitas el muro y no pasa nada. Porque no está sosteniendo un talud. Entonces, eso se pudo haber hecho hasta afuera y montarse, prefabricarse. O sea, no había ni que vaciarlo ahí mismo. Eso fue un producto de la cantidad de agua, torrecida de agua, que le produjo un muro emboladizo, le produjo el desplome. Por descuido. Porque de todas maneras, cuando a esas grandes aguaceros que se prevén, no deben cruzar los vehículos por el túnel. Por cualquier razón. O sea, debe evitarse. Y no en este gobierno, en cualquier gobierno, debieran, si hay esa cantidad de agua, y más que la capacidad de infiltración ha cambiado en el Distrito Nacional, se han tapado los inbornales, no se han hecho filtrantes suficientes. Entonces, eso es un caos, un problema. Eso fue por falta de mantenimiento lo que pasó ahí. He oído que incluso con la compañía constructora de las aceras, había tapado los inbornales de esa zona próxima. Sí, 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 así mismo es, porque no toman en cuenta. Muchas veces, tapa, inclusive, la tapa que corresponde al alcantillado pruvial, o el sanitario, que es una tapa de acero, que después hay que ir a... Porque lo que se hace es que se pone una tapa falsa cuando se va a faltar y se quita con facilidad, o se corta inmediatamente, pero que después no aparece. Si tú no la señalizas, después tú no sabes dónde que estaba. O sea, todo implica... La obra de ingeniería se planifica, se organiza antes de iniciarse. Eso es lo que no hay. Bueno, ingeniero, hablar con usted de ingeniería es difícil, porque tendríamos que ocupar el programa, y usted tiene experiencias sobre el trayecto municipal y eso. Pero el país, y el tema fundamental en este momento, es la elección municipal, y estamos a pocos días de que se produzca. ¿Cuál es la impresión que usted tiene de la participación de Fuerza del Pueblo, de la Alianza Rescate RD, frente a los hechos que se están diciendo? Se habla de encuentros de los líderes principales, de las fuerzas políticas, de Leonardo Fernández, de Danilo, de la campaña aquí en Santo Domingo, Carolina, y Domingo Contreras, Santiago, el país. ¿Cuál es la evaluación y los puntos de vista que usted tiene sobre el particular? Bueno, hay 158 municipios y 235 distritos, que eso hacen 393 estructuras municipales, entre municipios y distritos. En el 20, el PRM sacó 86 y ha logrado llevarlo a 106, ahora mismo, alcalde, y lo mismo tiene 142 distritos. Nosotros, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, tenemos 50. lo que se prevé es que el partido del gobierno va a perder y va a perder porque donde vamos unidos vamos a ganar y donde vamos separados podríamos ganar, va a depender mucho del candidato. Donde vamos unidos depende de la fuerza política, son las fuerzas grandes. A donde vamos separados depende de la característica y obviamente el liderazgo del candidato. Indiscutiblemente, el gobierno va a salir perdido de ese proceso porque nosotros vamos a aumentar las alcaldías y que además han estado preocupados y han salido de favoritos a las calles tratando de comprar. Me pasa porque tengo un candidato en Guayubín que es muy popular y a última hora le montaron un candidato y gente del gobierno ha ido para comprarle. Yo hice una asamblea con... Él me dijo no, yo asumo mi candidatura y así mismo el candidato de Las Terrenas es un candidato que ganaría perfectamente solo pero lo ideal es que hubiera un acuerdo y en el resto del país usted nota entonces en Montecristi hay seis municipios y cinco distritos por ponerle un caso en Maho hay tres municipios hay diez distritos y en Dajabón hay cinco municipios y cuatro distritos en Santiago Rodríguez realmente lo que hay es tres municipios Monsión Sabanetti y Villolos Armásicos porque no tiene distrito y ahí nosotros vamos a sacar regidores y vamos a sacar síndicos y va a pasar lo mismo en el resto del país quiere decir que este proceso no va a salir ganancioso el gobierno aunque anda en la calle tratando de comprarle esas elecciones y esa es la verdad pero no le va a salir porque el gobierno de los popis no se da cuenta que las elecciones no es un asunto de dinero el dinero es determinante el dinero ayuda pero no es determinante y muchas veces gente que no tiene experiencia política entrega dinero a gente que que no lo hace llegar a las manos que corresponde lo cual quiere decir que este gobierno tanto en la municipal como en la presidencial va a repartir mucho dinero y va a perder mucho dinero porque hay una rebelión prácticamente de los sectores medio y medio hacia abajo por el descuido del gobierno a esos sectores oiganme los alimentos están súper caros hay cosas hay cosas mínimas estamos en un momento que deben ser cosas mínimas las que aspira el pueblo dominicano ahora mismo se pregunta la ciudadanía cuál es el partido y cuál es el líder que me garantiza me garantiza a mí y a mi familia el presente y el futuro porque el gobierno ha sido tan descuidado que la la percepción que hay es que hay mucha desconfianza que la gente no cree en el partido de gobierno y entiendo que busca la credibilidad en un partido y un líder político y eso lo reúne el presidente Leonel Fernández pero hay cosas sencillas para cumplir miren tú sabes lo importante que es una acera bien hecha y como siempre la seguridad que tienen las familias de sentarse en la tarde en esa acera a conversar pero la gente tiene miedo o lo asaltan de que la la delincuencia ha bajado pero donde que ha bajado esta semana ahí en Santo Domingo la familia que estaba compartiendo y fueron asaltados ahí mismo entonces la gente tiene temor una población temerosa que no disfruta de las cosas que están diseñadas para eso pero don Freddy hay un lenguaje en el partido oficial el presidente donde quiera dice que el candidato de ellos gana por encima de 20 puntos hay un lenguaje de 70 80% hay un discurso del presidente del partido de que es una derrota inapelable ¿cuál es la realidad? aquí en Santo Domingo por ejemplo bueno pero el presidente del partido tuvo tres días en Samaná tratando de revertir la derrota que va a recibir entonces ellos están preocupados y están alarmados ¿cómo hacía en Samaná? bueno porque el candidato a senador actual está muy mal en la opinión de esa provincia y John Anderson que es el candidato de la fuerza del pueblo está muy bien entonces están tratando de revertir una situación que es irreversible y así otros candidatos y así otras provincias además como me decía un taxista yo no sé dónde que hacen la encuesta porque en mi barrio no hay manera de que se hable ni del presidente ni de este gobierno mucho menos ¿cómo tú vas a hacer bono que se viene para vencerse en junio? tú sabes cuál es la tendencia entonces cogen todo lo que le den porque ese es el dinero del pueblo y eso va a pasar le cogerán todo lo que le den y va a votar en contra yo le puedo anunciar aquí que el 80% de los empleados públicos van a votar en contra porque lo han maltratado lo han desconsiderado no toman en cuenta absolutamente nada y lo vamos a ver con los resultados ellos están muy tranquilos es más el pueblo dominicano está tranquilo porque las fechas ya están ahí la semana que viene son las municipales y dos o tres meses más adelante son las presidenciales la gente está esperando su momento Freddy como ya nos están despidiendo es realidad de que Danilo y Leónel Fernández aparecerán en actos conjuntos y además ¿qué pasa con las encuestadoras que en esta semana previa no publican? yo pienso que el gobierno trata de que no publiquen para que no dejen la realidad pero las encuestas nada más pueden salir hasta el domingo hasta este domingo nada más pueden salir lo que yo sí creo y cree el pueblo dominicano que las tres fuerzas importantes en el escenario política es el PRM la fuerza del pueblo y el PLD y que si el PLD y la fuerza del pueblo van juntas no va a haber segunda vuelta ni siquiera en media vuelta nos vamos ¿los líderes aparecerán esta semana que viene? no sé porque nosotros tuvimos una reunión política y no se mencionó eso no sé pero en política las cosas se pueden hablar ahora y después cristalizarse no escuché nada de eso pero cuando el río se ruena triunfa la alianza rescate sí triunfa está haciendo un trabajo excelente y va a triunfar donde quiera que participe bueno pues agradecido de su participación aquí en el meridiano entonces ya esperaremos que pasen las elecciones para que vengan entonces al abordar los temas nacionales yo le pido al pueblo dominicano a través de este programa que analice bien la situación porque ahora están ofreciendo de todo y se pasaron tres años y medio olvidándolo a ese pueblo que está ahí afuera y que leonel fernández es un hombre de confianza y que inspira confianza y que está comprobado que lo que dice lo hace don fredis pérez ha estado con nosotros en la dirección política del partido fuerza del pueblo llegamos al final invitados para n noticias televisión y toda la programación de n televisión buenas tardes vamos a ver